El otro día me estuve descojonando de risa contigo, con pata, con los que estabais jugando aquella que iban como palomiros, el puente de Wisman o no se que, en el pit. Ah, en el arma. Si. ¿Sabes aquella grabación de la patrulla más corta de la historia? Priva de médico, no? Si. ¿Qué de cojones? Pata no lo oigo respirar. Pata ya debe tener algún empilado. Ya, por eso te digo, cuando no respira... Eh... Los tengo ya, el nerson los tengo que al lado ya. Falta rápido el plomo, va a irse por acá, no se ve nada. Pasará de largo, él tira el plomo y se va. Saguean de la hostia, eh. Esto de delante. Los pastores. Has puesto muchos pastores, eh. Claro, claro. Como tiene que ser. Es una jornada de prácticas. Ya la has llevado, aquella, con las... con las... con las... Muchas cosas, si te... si te están tirando cargas, no tenga los tubos abiertos porque te revientan. Con las cargas de profundidad, dice. Sí. Hasta luego! Sii.... Voy a sacar submarinos fuera, ve para que salga a mí. Ponte a media beba! Jajaja! Miras cómo va a ser! Contacta un destructor por allí. Contacta un destructor por aquí. Contacta un destructor por allá! Contact! Krieg, Schiff! Compte! Contact! 3, 4, 8, Groce! Bueno, haces aquí! Pobre pata, que hay en sexta! No! No hay! Pues hay más para poner ahí Están bien Pero no sé hacerlo Para poner Flax, las banderas Tengo una fragata A unos 1500 metros Por la prueba Pues vigílala Ya saben Navegación silenciosa Tres nuditos Y cuatro lácteos Ah, no, que ya Ha pasado ya una Se marchó Como ves Como ves, esas cargas Han caído muy atrás Vamos a darle leña a tope Porque estaba ahí Este le dejaremos pasear Ahora elis ha volvido ¿Están cambiando el rumbo? ¿Han activado el zonar? Sí, ya están activados Ya van a... Pero para que van a ir a por... A por... A por... A por... Yo estoy al lado Sí, sí, pero si ves Como de ti pasan Van a por John May Voy a meterle un poco a cañón a este O voy a dejar que me tiren otra vez Bueno, comandante Usted decide Contact, Kriegschiff Pomp Nair Auf 2-9 Groce Enfernung Sobre todo si huye Intente huir Que en donde no haya... Marinos amigos Haz otra Javi, vigila por detrás Que está dando la vuelta Ese que le ha tirado a John May Sí, tengo a Stripol Lo tengo aquí Ahora ya tenías que haber pegado La arrancada a John May No le ves que se te echa encima Contact, Kriegschiff Comand Nair Auf 3-4-9 Groce Enfernung Contact, Kriegschiff Comand Nair Auf 2-3 Groce Enfernung Am fallarlo Mierda Contact, Kriegschiff Comand Nair Auf 7-6 Mitre Enferno A ver Kleine patrón A ver Torpedo Treffer A ver Chimpacto Ruda 3-5 Grat Backbord Torpedo Treffer A ver A ver Contact Contact, Kriegschiff Comand Nair Auf 1-5 Groce Enfernung Contact, Kriegschiff Comand Nair Auf 3-3 Groce Enfernung Contact, Kriegschiff Comand Nair Comand Nair Comand Nair 7-2 Mitleine Entfernung Mitleine Entfernung Der Feind hat uns in der Ordnung, Herr Kalloyn Contact, Kriegschiff Comand Nair Auf 3-9 Groce Enfernung Contact, Kriegschiff Comand Nair Auf 6-7 Groce Enfernung Auf 6-7 3-9 3-1 Ladesu Pagad Pagad Bruder Bruder Harz Backbord No, mira, ahora ha tirado pata Si los quieres perseguir Hola, me cepillaron Derzeitige tiefe 2-0 Estoy kia ¿Eres kia, Dimitri? No, 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 no Mira, estoy pasando por debajo del portaaviones Está por encima Le has hundido tú, ¿no, Chun? Sí ¿Iban a Nelson pata? ¿Iban a Nelson? Lo que pasa es que ha cambiado justamente de dirección cuando le dispara Sí, porque van tizagueando ¿Los otros dos le dan? Sí, estos dos le dan Tengo aquí una cacharra de esta Una lata sardina de esta ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? ¿Lo has confiado con nosotros? ¿No? Sí ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede caer abajo? ¡El enemigo está en la caja! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! El botón es besenigido, Herr Kalloyn. ¿Tú que ibas por el Ilustrius, no me has dicho? Ah, por el Nelsor. Sí, sí, pero el Nersor iba a ir abajo. Ah, ese es el Ilustrius. El Nersor lo tienes más atrás, pata. Este es un Nersor. El IV es un portaaviones. El SOM es el acorazado este, para las tres torres delante. Vale, ha caído. Contact Kriegschiff, enfermse. Auf 2, 2, 6, mittlere inferno. No, hay Nersor que te va uno por el Stribor. Contact Kriegschiff, enfermo, gleichbleiden. Auf 2, 2, 3, mittlere inferno. Tengo que tirar con el hidrófono. No han jodido los perichos, tío. Me está andando bien. Me está andando bien. Me voy a pique. Ya, listo. Joder, qué cabrón. ¿Eres KIA? ¿KIA? Sí. ¿Tienes un KIA? ¿Dimitri también? Sí. Ya le digo ni una puta ahora. ¿Sabes que puede seguir el desolvador, verdad? Sí. Sí, sí. Contact Kriegschiff, enfermse. Auf 2, 2, 5, mittlere inferno. Tengo que irnos por la foco, pero no sé... ...cuál es ahora mismo. ¿El ambiente ha unido ya, Javier? Ahora mismo. Me ha hecho la raya en medio. No, bueno, estamos ahí con 29 aguantando un campeón. Bueno, me ha cargado uno, por lo menos. Me ha hecho mucho la ruina. Pero estoy aqui con la ruina extraventure. Es muy límite que estamos sobre la ruina, Pod角 огuzo. Tengo mucha agua en común... ...cirlo del pataero. Claro... Kוky Silver y desn клиente! Ese es el challenge final. No sé si ahora, ya no de... Por la copa voy a poderle tirar por los... ¿Al portaaviones? No, que me ha pasado, a sus tantos. ¿Ahora tengo al Nelson aquí? Mira, mira la parte de todo. Está llegando, está llegando, lo mismo con suerte. Uy, que mal. Contact, Kriegschiff, Entfernung, gleichbleibenden. 2, 5, 8, große Entfernung, Wasserbomben. Wir wurden entdeckt, Herr Kalleun. Kleine Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kalleun. Geh wieder auf Kurs, Herr Kalleun. ¡Eh! ¿Qué pasa, Bob? ¿Qué pasa, Bob? ¿Qué pasa, Bob? ¿Qué pasa, Bob? Mira qué pasaditas me van a hacer. ¡Que pasadita! ¡Guau! ¡Vaya coscorrón! El spot en Especini ¡Muy bien! Vamos a continuar de espectador Otroquía ¡Qué barbaridad! ¡Qué delastre! ¡Qué ratonera! ¿Están ustedes desentrenados, comandantes? No les ha dado tiempo ni a reparar Y vuelve a pasar otro ¡Venga! Ahora pasan todos A ese le llaman el Ray Los mata a 10 muertos Un pelín adelantado ¿Eh? A ver si le ha hecho pupa y caiga ahí Ya lleva 4 con este, ¿eh? A ese cabrón hay que tirarle A ese cabrón hay que tirarle... ...lo bajo los pañones de municiones ... ... ... ¿Esta ya la habías tirado, no? ... ¿Cómo? ¿No la habías tirado ya? ¡Eh! ¡Eh! Lleva 5... ...5 torpedos ¡Pare que lo parió! Que lleva visita ¡Eh! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Eh! ¡Vigila! Estoy acercando por eso a... Se ha arrancado... Se lo va a tirar de lado ¿Eh? Se la va a tirar de lado Está girando con el efecto a la talla Es... ¡Echo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video.